Cuando salgan el sol y la luna Y orarás, te has quedado sin mí Y dirás que nunca te he querido Como yo te quise a ti Vivirás en tu vida tan sola Gritarás que te has quedado sin mí Y encontrarás angustias Y solo celos llevas de mí Gritarás, gritarás y orarás Que me quieres Pero yo al voltearme Te he encontrado con otro amor Cuando salga en el sol o la luna Y orarás, te has quedado tan sola Gritarás con amor y con angustias Y orarás porque ya te perdí Cuando vayas caminando hacia el fin Te encontrarás, sabrás que mal te ha ido Corazón de mi amor Olvida el pasado Que yo ya te olvidé Gritarás, gritarás y orarás Que me quieres Pero yo al voltearme Te encontrarás, gritarás y orarás Con otro amor Y orarás, gritarás y orarás